Hola, ¿cómo andan? Esperen que voy a apagar acá. Me voy a poner lo que me anoté, que no es mucho. Hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien del otro lado? Si hay alguien del otro lado, acuérdense de darme manitos, caritas, corazoncitos o algo para saber que están ahí. Mi nombre es Marina, yo tengo un canal de YouTube que se llama Marina Escribe y hoy vamos a hablar de algo que venía reflexionando hoy porque justo en este momento terminé un libro y estoy por empezar otro y tenía ganas de contarles un poco qué me pasa y charlar un poco de qué nos pasa cuando se termina un libro. O sea, eso, cuando terminamos un libro, qué sentimos, qué nos pasa, qué nos pasa por la cabeza y preguntarles cosas que me estoy preguntando hoy, que estoy exactamente en el medio, hacer el sanguchito entre empezar el libro nuevo y terminar el que termine que termine ayer. Bueno, yo les cuento un poco. El otro día hablando, alguien me dijo que se sentía mejor cuando terminaba un libro, como que se sentía mejor persona. Me dio mucha gracia porque nunca lo había pensado, nunca se me había ocurrido pensar que un libro te puede hacer mejor persona. De hecho, a veces que en libros no sé si te hacen mejor persona, a veces hay gente que decís, mejor que no soy ese, mejor que no me pasó eso. No sé si es mejor persona. Pero sí, a mí me pasa que es como comer algo. Son muchas las reflexiones con respecto a la comida, pero bueno, es lo que más me gusta, además de leer libros. A veces siento que cuando uno termina un libro es como que nos invitan a un banquete, comiste un montón, y todavía estás saboreando eso, ¿no? Me cuesta empezar enseguida otro. O sea, hubo gente que me decía, no, yo termino y empiezo otro. Como que yo necesito un espacio, un saborear lo que pasó, entenderlo, o darle una noche de dormida a ver si lo que me pareció que era trágico sigue siendo tan trágico, si me cuestionó, si me molestó el final, como tratar de verle otro final. No sé, me parece que a veces seguir, o sea, terminar y empezar con otro me da como, no sé, como cuando terminás con un novio que empezaste con otro, decir, ¿qué? ¿ya tan rápido? No hubo un momento de duelo, de reflexión. No sé, siento que lo tiro a menos si ya enseguida empiezo con otro libro. Así que a mí me gusta darle un espacio, me gusta como entenderlo, si el libro me angustió, tratar de ver si, por qué, o sea, dónde, qué es lo que me molestó, o si el libro me encantó, tratar de entender cuál es, o por ejemplo, como me pasó el último que Pájaros en la Boca, que era de cuentos, como recordar los mejores. O sea, necesito un cierre, como un velorio, si quieren, del libro, donde reflexiono, pienso. Si no pasa eso, me pongo mal. Ahora lo acorté un poquito más, esa reflexión. Antes dejaba un espacio, hacía el blog post, hacía el video. Ahora es como que, como también estoy leyendo más, lo acorto y lo dejo a un día. O sea, es como que me doy un día o al menos una noche entre un libro y otro. No puede terminar el libro y yo empezar otro. Me siento irrespetuosa con el libro. Pero necesito que haya ese momento. Y después del libro, la verdad que, o sea, repito o pienso lo que aprendí, lo que me gustó, lo que me llamó la atención, el universo al que me invitó a ir. O sea, valoro y recuerdo en mi cabeza el universo donde pasé. O sea, si vamos a pensar en una metáfora y pensamos que los libros nos llevan de viaje, cuando termino el libro me hago, es como sacarlo a una postal, una foto de ese viaje en el que estuve. Y un poco medio que lo archivo. Y hay cosas que pasan, que sería como mi ritual cuando terminan, que es hacer el video. Siento que no puedo empezar un libro nuevo si no hago el video. Por eso hago videos en cualquier lado, porque necesito hacer el video. Y además porque me gusta mucho quedarme con la primera impresión que tuve al terminarlo. Bueno, me parece que después con el tiempo la impresión del libro cambia un poco. Tal vez baja, sube, se deforma. Pero al menos sabemos que, o sea, me gusta quedarme con esa primera impresión. Con eso que me pareció. Es como cuando terminás de comer y alguien te dice ¿Qué te pareció la comida? En ese momento. No, después. Porque después es como que empezás a valorar, empiezan los recuerdos en el medio, te olvidás. Le agregás como, me parece que lo más puro es cuando preguntás al toque que terminó. Entonces, bueno, me gusta hacer el video apenas termine. Y dejar una noche entre un libro y otro. Y ahí es como que decís, bueno, ahora puedo empezar. Pero igualmente, por ejemplo, con Bolaño y con el libro que terminó hace poco. Que el libro es como que, bueno, también que es una novela reeditada y una historia. Como que el libro no tiene un cierre. No es que, bueno, y vivieron juntos siempre felices. Fin. Es como que quedó medio abierto. Entonces me quedé con la última escena. Con lo último que estaban charlando. Como que eso está en mi cabeza. Entonces como que me cuesta abandonarlo para ir al siguiente universo. Como que decís, bueno, me voy de esta casa. Me voy a la siguiente casa. ¿Qué pasa? Discúlpenme. Todo muy lindo. Saludo al perrito. Me voy. Así que, un poco eso me pasa. Y me gustaría que me cuenten. Lo que pasa es que somos muy poquitos. Así que no. Voy a hacer como preguntas imaginarias a gente imaginaria. Y yo misma voy a contestarla. No es un caso de locura. Es solamente que siga un cacho más el vivo para charlar un poco más. Y si alguien se anima a compartir una experiencia. Saben que los leo por acá abajo. Por ahí se ve. Así que, bueno, nada. Eso. Me queda lo que me anoté. Es eso. Que necesito que haya un espacio vacío entre un libro y otro. Para poder procesar lo que viví. Para, como si fuera un viaje, decir, bueno, esto es lo que pasó. Y me cuesta. O sea, estoy tratando de vencer algunas cosas que quiero... No sé si quiero cambiarlo. Por lo menos me las estoy cuestionando. A ver si las vengo haciendo así. Si las quiero seguir haciendo así. O sea, en general no leo libros a la vez. Me cuesta. Y me cuesta por esto. Porque siento que el libro le quiero dar toda mi atención. Suponete que sea un viaje. En general, todavía no nos ha pasado. Pero tal vez la tecnología nos lleve a eso. Pero en general, cuando nosotros nos vamos de viaje, no podemos estar en dos lados a la misma vez. Estamos en un solo lugar. En este momento yo estoy en Buenos Aires. No puedo estar sabiendo lo que pasa. Cómo está el clima. O qué pasa. Qué se ve de la ventana de un departamento en París. Porque estoy en Buenos Aires. Entonces, es como que con los libros esa tensión... Si tengo varios libros, se me va. Se me dispersa. Me gusta como entregarme al libro y estar con ese libro. Sí entiendo que a veces el libro es muy largo. O el libro va más tranquilo. Bueno, mientras busco un poco de emoción en otro lado. Pero, por el momento, siempre leo un solo libro a la vez y dejo un día que pase. Ahora estoy tratando de cuestionarme esto de tal vez debería leer varios libros a la vez. Y tal vez debería hacerlo más rápido. No sé si me animo. Porque siento que necesito ese tiempo, ese... Ese cosa de, bueno, este es el universo que me propuso este autor. Voy a entrarme en este viaje. Voy a hacerlo con él. Terminar. Reflexionar. Y seguimos con el siguiente. O sea, me parece que me gusta ese proceso. Pero estoy abierta a sugerencias de... Me encantaría saber qué hacen ustedes y leen muchos a la vez. Varias veces, muchos me han contado que mucha gente lee cosas del trabajo, de la universidad, más cosas aparte. O hay gente que lee poesía y lee también... O sea, poesía sí pudo haber hecho. O sea, puedo leer un poema, puedo leerme algo corto, un cuento en el medio de algo que estoy leyendo. Pero dos novelas a la vez es como que me siento que estoy un pedazo en París y un pedazo en Buenos Aires. Es como, ¿cómo? No, no puedo. Así que eso me pasa. En este momento estoy en el interín de que terminé el libro ayer. Ayer podría haber empezado a la noche. Había pasado 24 horas. Podría haber empezado con el libro nuevo. Pero dije, no, hoy voy a empezar con el libro nuevo. Vamos a dejarlo tranquilo. Y también esto de... No sé, a veces siento que todos lo hacemos como muy rápido. Que hay mucha celebre. Que todos queremos lograr cosas mucho tiempo. Y hacerlas todo el tiempo. Y me parece que, qué sé yo, que la lectura, que es algo que lo hacemos por parecer, porque nos gusta. ¿Por qué no tomarnos en el tiempo que queremos? O sea, valoro el que vaya a los pedos y que lea tres libros juntos. Yo es como que me estoy permitiendo no desesperarme y presionarme. Es decir, tengo que hacer tantos libros y qué sé yo. De hecho, en Goodreads y en los propósitos de este año, puse números como más bajos. Como para decir, bueno, yo quiero leer y disfrutar el camino. Y sé que el camino de la lectura va a ser largo. Esto no es algo... No es una carrera de 100 metros. Son 42 kilómetros. Entonces, si te agotás, cualquiera que haya corrido larga distancia, sabe que agotarte en los primeros kilómetros es un error porque no terminás bien la carrera. De hecho, tenés que regular tu energía. Entonces, como que con los libros pienso lo mismo. Pienso que tienen que ir y voy disfrutando este camino de, bueno, tal vez me llevo más tiempo, tal vez no. Tal vez lo leí súper rápido. Tal vez, como me pasó con esta chica Samantha Weibling, que lo leí en dos horas y media. Dije, uy, lo terminé. Entonces, como disfrutar de esa aventura que nunca sabemos que va a pasar. Así que, este... Pero yo no veo los comentarios. Es un bajón. Para mí esto... Acabo de romper algo. Ustedes no se preocupen. Ah, no, no. Acá se ven los comentarios. Lo que me decía que había comentarios, pero no los veía. Veré que se me cayó el celular. Ahí. No, ahí no. Acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, nada. Básicamente, eso les quería contar. ¿Qué hago yo cuando termino un libro? Pero la verdad que esto de sentirme mejor persona... No sé si mejor persona. Porque si fuera un libro que me inspiró, por ejemplo... Por ejemplo, Matar a un Señor fue un libro que me inspiró. Fue un libro que uno dice... Ay, si yo pudiera ver todo lo bueno que hay en alguien, lo haría como este señor. Como el papá de la nena. Pero hay libros que la verdad que los protagonistas son nefastos. O bastante malos. Y no sé si me inspiran. Pero sí me siento que aprendí. O sea, de hecho, mi máxima en la vida es todo lo que sé, lo sé. Porque lo leí o lo vi en los Simpsons. Y es verdad. O sea, hay cosas que sé porque lo leí en un libro. O porque alguien dijo algo. Y también hay veces que te enseñan... O sea, qué sé yo. Por ejemplo, si uno leyó el perfume, sabe muchas cosas de la industria del perfume. Y sabe mucho de Francia en esa época en la que estaba puesto el libro. Y eso está buenísimo. Es una educación. Aprendí algo. Pero hay veces que uno aprende cosas como de la vida. Qué sé yo. Cómo se baña alguien. Una reflexión sobre la muerte. Entonces, siento que aprendí a ver las cosas de otra forma. Eso es lo que me gustan de los libros. Me hace pensar en algo que tal vez no lo había pensado. O que lo había pensado de una forma y que se puede ver desde otro lado. Y a veces es un aprendizaje crudo. Como, no sé, ahora sé sobre perfumes. Porque leí este libro. O sé sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque leí este libro. Pero más allá... O sé sobre armas. O sé sobre lo que sea. Más allá de eso, me hace pensar en esto de cosas de la vida que uno las da por sentadas. O no. O no les había pensado y las cuestiona. Y ciencia ficción, que es un género que a mí me gusta mucho. Me gusta jugar con lo que sentí cuando leí el libro. O sea, este cuento me hizo... O esta historia me hizo sentir, por ejemplo, el proceso de Kafka. Que es algo encerrado. O sea, si alguien sufre de... Debe ser lo más parecido a tratar de... O sea, si alguien sufre de miedo a estar encerrado. Ese libro es eso. Es esa persona que no puede salir de ese quilombo de procesos, de papeles. De que él está metido en un proceso. No sabe cómo salir. Y es todo el libro sobre eso. Es tan encerrado, tan oscuro. Que también disfruto o valoro o aprendo esas experiencias que me hace pasar el libro. O sea, ay, Dios mío. Si me sigue a pasar ahí, me muero. Me pasaría como esto. Así que creo que... No sé si es mejor persona. Pero sí me siento como que viví algo. Como haber ido a una montaña rusa emocional o intelectual en la vida. Estoy con unas metáforas malísimas. La verdad que no tiro una metáfora que la levante. Decí que hoy no escribí nada bueno, chicos. Porque estas metáforas son media estruchas. Bueno, nada. Les quería compartir eso. También no tenía más ganas de trabajar. También quería hacer un vivo que hacía un montón que no los veía. Y contarles dos cosas más parroquiales. Una, sigo buscando a la ganadora del libro. Por favor, Daniela. Aparece. No sé cómo hacerlo. Ahora esto lo voy a subir en YouTube. Tal vez me ves ahí. Y, segundo, este libro que estoy empezando, Fargey 451, es el ganador de los que votaron. Los que votaron, eso fue lo que ganamos. Lo que vamos a leer, la lectura en conjunto. Así que, si no lo leíste, lo querés releer. La idea es que todo marzo vamos a estar leyendo yo con otros chicos que hacemos reseñas de libros por internet, por YouTube. Estaremos leyendo este libro. Y al final de marzo seguramente hacemos un vivo donde compartimos qué nos pareció y todo. Así siempre es la vida. Entonces, síganme acá o en Instagram o donde quieran, donde estaré cuando empiece mostrándolo. Quiero decir que yo también... Ah, eso podría ser una vivo, pero les cuento. Yo, en general, cuando leo un libro, trato de no saber nada. Así como trato de mantener la opinión de lo que tengo lo más fresca cuando termino el libro, trato de no saber casi nada del libro antes. Porque siento que quiero disfrutar del momento en que el libro me sorprende porque no sabía nada. O sea, me encanta esa sensación de... Ah, no sabía nada que esto se trataba de esto. O sea, porque me parece que cuando ya sabés, vas como con preceptos previos, con historias previas, con imágenes previas que no sé si suman. Entonces, me gusta no saber nada. Entonces, de Fargey 451, yo solo sabía que era una de las tres distopías. Ya habíamos leído 1984. Yo ya había leído 1984, está reseñada en el canal. Un mundo feliz, que la leí el año pasado. Y me quedaba de acá. Punto final. Es todo lo que sabía de Ray Bradbury. Yo había leído un libro de Ray Bradbury. Lo queríamos a Ray Bradbury. Todo bárbaro. Y cuando empecé a leer, porque ayer les quería contar algo, me estoy leyendo, o sea, me estoy enterando que 451 es los grados en Fahrenheit que se queman los libros. Y me está poniendo, me está generando un problema. O sea, pensar, leer un libro sobre quemas de libros, me está poniendo incómoda. Así que, nada, los invito a que sigan, que me sigan, porque, y si lo quieren leer, léanlo, porque creo que va a estar bueno, va a ser controvesteal. Ya, pensar en quemar libros me pone incómoda. O sea, que quiero saber qué me va a ofrecer este señor. Y, bueno, nada, eso es todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y la semana que viene vamos a ir con otro libro. Seguramente no sé bien qué, porque todavía no empecé. Así que dejemos que la vida no sorprenda, porque para eso está. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego!